Música ¿Qué tal mis artistas? Bienvenidos una vez más a su canal de pintura en tela. En esta ocasión les voy a enseñar a pintar unas hermosas hojas otoñales o más bien hojas semisecas usando sólo cuatro tonos. Esta labor es ideal para las compañeras que apenas están iniciando y quieren perder el miedo para pintar en tela. Vamos a utilizar el color carita de muñeca número 634. Si no tienen este tono pueden utilizar el color salmón bebé o bien el color amarillo piel. También vamos a usar el color tierra quemada 514. Estos tonos son de la marca Acrylex pero recuerden que ustedes pueden trabajar con las marcas que encuentren donde viven. Vamos a usar Siena Natural 539. Blanco 519. Vamos a comenzar a trabajar con la mitad de la hoja hacia este lado. Usamos el color carita de muñeca. Este color está muy muy bonito. Noten. La tela en la que yo estoy trabajando se llama Tergal Stretch. Pero ustedes pueden utilizar Tergal Stretch, Lino Panamá, Marquesí, Loneta Mallorca, Granité, Bramante, Tergal Tropical, Tergal Español, Tergal Inglés. Entonces, estas telas que yo les menciono son conocidas en la Ciudad de México con ese nombre. En parte de la República Mexicana también. Dependiendo del país donde ustedes viven es el nombre de la tela. Por eso les comento muchas veces en los videos que si ustedes son de otros países apoyen aquí dejando su comentario a las compañeras ya que muchas compañeras no saben que tela comprar. Una suposición si tú eres de Perú y allá en Perú venden la tela pero con otro nombre o tú ya hiciste la prueba en esa tela y viste que quedó muy bien la pintura. Puedes apoyar comentando yo soy de tal lado o de tal lugar, de tal ciudad, de tal país y donde yo vivo la tela se llama así. Y es muy buena y de esta forma nos apoyamos mutuamente. Hay que apoyarnos en el arte. Igual les recomiendo que se suscriban al canal si aún no son parte del canal. Y si ya están suscritos los invito a dejar un comentario positivo, negativo, lo que ustedes deseen. Todo lo que ustedes desean aportar en el canal es bienvenido para mí. Recuerden que nosotros los creadores de videos estamos aquí gracias a ustedes. Así que depende mucho de ustedes que sigamos grabando videos. Así que denle me gusta o no me gusta. Pero no se vayan del canal sin dejar de hacer alguna de las acciones que les menciono. Igual si siguen a otros maestros, apóyenlos, denle me gusta, no me gusta a sus videos, déjenles comentarios. Es muy importante para nosotros que ustedes dejen comentarios. Vamos a usar ahora el color siena natural y el color tierra quemada. Esta hoja es muy sencillita. Como les comenté anteriormente voy a estar realizando una serie de servilletitas. Son muy sencillas, la verdad las van a terminar muy rapidito. Vamos a usar el color siena natural. Como pueden ver aquí estoy hundiendo mi pincel a la pintura. Ahora de aquí de la puntita hacia abajo voy a aplicar el color siena natural. Siempre vamos a marcar muy bien la puntita. Lo único que hacemos es deslizar hacia este lado, vean, de manera suave. Realizando pinceladitas. Ahora quiero agregar el color tierra quemada. Marcamos la orillita. Y procedemos a deslizar hacia adentro el color tierra quemada. Noten, no lavé mi pincel. Con la misma pintura que tengo estoy realizando las pinceladitas. Ahora ya no pinta mi pincel. Nuevamente tomo siena natural. Y procedemos a deslizar hacia adentro. Ven que es muy sencillo pintar en tela. Muchas compañeras me dicen que se les hace difícil. Pero la verdad es que es muy fácil. Lo único que ustedes tienen que hacer es perder el miedo a pintar. No les debe de dar miedo. Noten, pueden ir tomando poquita cantidad. Marcamos. Muy bien todo el contorno. Y después, noten con la misma pintura que me quedó en el pincel, yo vengo realizando movimientos un poquito curvos o inclinados. Y dejo que los colores se mezclen entre sí para que hagan ese juego. Yo esto lo veo como un juego, como un pasatiempo. Como un pasatiempo muy bonito. Me encanta pintar. Ahora sí vamos a lavar nuestro pincel y vamos a crear luz con blanco. Así se ve hermoso, pero yo quiero aplicar blanco. Solo serán algunos espacios. Noten aquí, quiero diferenciar una pinceladita de otra. Aquí también. Entonces, voy a aplicar blanco también. Y de esta forma estoy jugando con todos mis colores. ¿Ven qué bonito se ve? Muy bien. Ahora vamos a lavar nuestro pincel. Y vamos a usar el color siena natural. Con el color siena natural vamos a pintar de aquí hacia este lado. Siempre aplicando abundante cantidad de pintura. Recuerden. Solo son tres hojitas las que vamos a pintar. Es un diseño muy sencillo. Solo dibujé tres hojitas y listo. ¿Para qué complicarnos tanto la vida? La vida es muy hermosa como para complicársela. Ya vieron como estoy trabajando solo con un pincel. No necesito más. Y además este pincel es muy viejito. Tiene años conmigo. Noten, después de aplicar el color siena natural, vamos a hundir nuestro pincel en el color tierra quemada. Y aquí vamos a marcar con tierra quemada toda la parte de en medio de la hoja. Hasta llegar al final de la hojita. Después vamos a poner en esta posición nuestro pincel y lo único que vamos a hacer es deslizar hacia este lado. Vean que fácil el color tierra quemada. De manera suave. No necesitan tallar tan fuerte su tela. Solo vamos a tallar nuestra tela cuando estamos aplicando bases. Después, para aplicar luces y sombras, no tenés de manera suave y dejando que nuestra mano bese la tela con el pincel. Muy bien. Ahora lavamos el pincel bien lavadito porque vamos a usar tonos claros. Vamos a abandonar por completo el color siena natural y el color tierra quemada. Me comentan compañeras que de repente están realizando alguna labor y no saben cómo realizar las hojas. Esta hoja es perfecta para cualquier ocasión. Vamos a comenzar a aplicar el color carita de muñeca. Igual comenzamos de la puntita hacia abajo. Marcamos la punta de la hoja. No sé por qué, pero a mí me encantan las hojas que tengan puntita. Noten, marcamos la puntita de la hoja y... De esta forma procedemos a deslizar pinceladitas hacia adentro. Primero con el color carita de muñeca. Después, marcamos. Y continuamos haciendo lo mismo, pero ahora lo vamos a hacer con el color blanco. Y girando un poquito nuestro pincel. Dejando que se mezclen los tonos para que se haga... Un juego de colores hermoso. Vieron cómo va tomando forma. Aquí nuevamente. Aplicamos el color carita de muñeca. Deslizamos hacia adentro. Vean de manera suave. Y nuevamente vamos a aplicar blanco. Finalizamos con el color carita de muñeca. Lavamos nuestro pincel muy bien. Y nuevamente vamos a tomar blanco. Justo en esta parte de aquí. Quiero acentuar un poquito más la luz. Y lo único que hacemos es deslizar hacia este lado un poquito el color blanco. Y ya. De esta forma sencilla. Vean, obtenemos una hermosa hoja. Ustedes pintan las otras dos iguales. La nervadura la vamos a marcar con el color tierra quemada. Lavan su pincel muy bien. Tomamos pintura de un solo lado del pincel. Del lado que tomamos pintura vamos a llevar hacia arriba nuestro pincel. Y... Marcamos la nervadura. Y el tallo de la hoja. Vean. Ahí tienen una hermosa hoja. Espero que este video les guste. Cuando ustedes terminen esta servilleta la verdad es que la van a terminar muy rápido. Como les digo son tres hojitas y se van a ver preciosas en su casa. Solo tejen una orillita sencilla. Y tenemos algo hecho por nosotros en casita. Algo sencillo pero bonito. Espero que este video sea de su agrado. Este diseño aunque es muy sencillo se los voy a compartir en mi página de Facebook. Les recuerdo que la página se llama Pintando con Connie. Y los diseños no tienen ningún costo. El día que yo empiece a realizar videos en línea o cursos en línea. Entonces ya van a tener un costo los cursos y también los diseños. Pero mientras tanto yo se los comparto con mucho cariño. Recuerden suscribirse al canal y también al otro canal que se llama Pintando con Connie. Este se llama Pintura en tela Connie Rico y el otro se llama Pintando con Connie. También les recuerdo que tengo un grupo en Facebook. El grupo es un grupo cerrado. También los invito. Ahí mes con mes las compañeras entregan sus tareas. Igual muchas saben. Por ejemplo ahorita ven este video. Realizan su labor. Ahí suben su labor. Entregan la tarea. Se les revisa. Somos tres administradoras. Lilia González. Verito de Jesús. Y su servidora Connie Rico. No hay más administradoras. Nosotras tres. Nos encargamos de revisar sus labores. Muchas gracias a Lilia González y a Verito de Jesús por toda la ayuda que me brindan en el grupo. Ya que de repente no me conecto tanto. Nos vemos muy pronto mis amores. Que estén muy bien. Bye. Gracias por ver el video